¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ya prácticamente he llegado chicos, aquí que estoy Pues nada, voy a dividir las coordenadas entre 8 y voy a construir un portal y nos vemos allí Pues me he ahorrado de picar 500 bloques, lo cual se agradece mucho Y ahora voy a tener que picar por aquí, vamos a ver, vamos a ver 420, 440 bloques Por lo tanto, en esta dirección que voy, tal que así Y nos vemos ahora Muy bien chicos, pues ya estoy aquí He ido a casa por un mechero y a por algo de madera que no tenía Y vamos a entrar Mmm... No sé si sabréis en qué bioma voy a salir Anda, nieve Hmm... Interesante Nieve, hielo, muchas vacas ¿Qué os parece chicos? Pues sí, estamos en las Ice Plains Y la verdad es que mola, mola bastante este lugar Porque es super llanito, super llanito, super llanito Entonces necesito encontrar una extensa área de tierra, ¿vale? Y también necesito encontrar un área que no sea demasiado montañosa Porque necesito que el LC no sobrepase el nivel de 79 Esta grutita está bastante bien, está bastante bien Vamos a ver No, 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 no Vamos a ver si esto no sobrepasa en el nivel 79 Perfecto De momento no, muy bien Como veis ahí, al lado de Ice Plains está el LC, ¿vale? Vamos a ver, por aquí nada Aunque aquí hay que quitar dirt Uff, telita, ¿eh? Estoy ahora mismo en Far porque estoy mirando que no haya ningún sitio con LC Este... muy, muy alto Y... vamos a ver, vamos a ver Por aquí parece que no... no me pueden rolear mucho ¿Vale? Bien Uff, un momento chicos, que esto me va bastante largado ¿Vale? Aquí hay un buen río Hay un buen, buen río Vale Pero creo que esta zona está bastante bien Creo que está bastante bien para construir la... la mob farm Porque en ningún sitio hay LC superior a... a... a 79 Aquí, donde el río, hay alguna zona Antes he visto un chunk que tenía altura 63 de LC Vamos a ver si lo encuentro Vamos a ver si lo encuentro Sé que estaba por aquí Sería esta parte fijo Vamos a ver... No, no hay ninguna parte... Bueno, yo sé que he visto una con 63 Pero claro, sería una... una parte como esta Claro, es que esto Frozen River Madre de Dios, aquí No... no me mola No me mola construir aquí la granja de... De mobs O... o sí Depende, depende si cuando quiera quitar la... O sea, cuando quiera construir la granja de mobs definitiva Si quiero quitar todo el suelo que hay Evidentemente, aquí no lo quiero Pero, si simplemente voy a hacer que aquí arriba no se spawne ningún mob O... Hombre, podría hacerlo en todos estos chunks Que bueno, diría que por aquí va un chunk En efecto, como veis esta rayita, este bug Pues nos indica un chunk Así que podría hacer 3... 4... Y llega hasta aquí ¿Vale? El C63 Podría hacerle... podría hacerla súper optimizada Y podría ponerle por aquí ¿Vale? 2... 3... 4... 5 chunks 5 chunks de... de ancho Por aquí tendría que poner un poco más de hielo Para que quedase más o menos mono Pero... pero... 3 fijo 1... 2... 3... En efecto, 3 Porque aquí, claro, aquí ya nos metemos en una zona con 79 Mmm... 3, 5 por... por 5 o 6 chunks Bueno, está bastante bien, está bastante bien esta zona Me gusta mucho, por lo tanto Creo que me voy a poner a... a picar por aquí ¿Vale? Ya que buscamos thorns Pero vamos a aprovechar el tiempo para... para empezar uno de mis 17 proyectos que tengo empezados Como puede ser el... el incinerador Como puede ser... eh... bueno Lo que me quiero montar en la... la mushroom island Como puede ser el... el berrilo Que no me he olvidado de él ¿Vale? Y... mi proyecto es más que he empezado y no he terminado Pero bueno, chicos Soy así Y... y estoy seguro que... que lo voy a ir terminando poco a poco Nada, me voy a meter hacia abajo Y cuando encuentre una gruta Empiezo a pasarlo bien ¡Oh, oh, 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 oh! Chicos Nos lo vamos a pasar muy, muy bien Y... bueno Voy a empezar a deciros cosas que os tengo que decir Y la primera es una mala noticia Se me han roto los cascos prestados Pero bueno, tampoco va a ser tan mala Porque espero comprarme un micro pronto Cuando digo pronto Espero que... que hoy y mañana comprarlo Y que me llegue pues en una semana o dos Por lo tanto, bueno Espero no sufrir mucho Porque la verdad es que me duele el oído izquierdo ¿Por qué me duele el oído izquierdo? Bueno Esto se debe a que... Eh... bueno Lo que pasa con los cascos que se me han roto Es que se escucha por un lado y por otro no Lo cual es súper, súper molesto ¿Vale? Preferiría que... Que... bueno No, porque entonces no podría grabar Pero... la verdad es que es muy... No sé cómo... cómo explicarlo Es muy molesto Es súper molesto Y me causa dolor de oídos La verdad es que... Bueno Es... es una pena Pero es lo que hay Eh... lo mejor de todo es que... Tengo estos cascos prestados desde... Navidad No sé si lo recordáis Que yo me compré unos cascos muy buenos Unos Razer Tiamat 7.1 Creo recordar Y... Y bueno Estos cascos son buenísimos Pero el micro es una bazofia O sea Es... es como... Como si te traen los Reyes Magos Eh... carbón Es una decepción total Pues los micros se escuchan... O sea No, los micros no Los cascos se escuchan Increíbles ¿Vale? Son bastante delicados Por lo que he leído Pero son muy, muy buenos Pero... Eh... Lo dicho chicos Vamos a matar a este Creeper ¿Vale? Perfecto Dos golpecitos Y... El micro es una caquilla Por lo tanto Bueno, es lo que hay Vamos a iluminar todo esto perfectamente ¿Vale? Ya que... Quiero que esté todo genial Muy bien Y... Vamos a ver Por aquí Perfecto Vamos a coger carbón Muy bien Vamos a ir recogiendo creo que absolutamente todos los materiales ¿Vale? Eh... Vamos a ver Dame un segundito Ya, 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 ya Que se me caían los cascos Bien Vamos a coger esto por aquí Otra de las cosas que os tengo que comentar chicos Es que no he podido comenzar la granja de hierro Si que he estado estudiando un poco el tema Un poquillo Pero... Pero no he empezado a hacer absolutamente nada ¿Vale? Ya que es una construcción excesivamente técnica Tengo un error y tengo que volver a empezar ¿Vale? Es realmente difícil llevar a cabo esta granja de hierro Que me quiero montar en los Sponchunks Pero... Sin lugar a duda Va a ser algo bestial Bestial con V y con H intercalada Con Y y con tilde en la Y Cosa que no se puede hacer Pero yo lo hago Bueno Vamos a ver si nos cargamos a... A las arañas estas de veneno De una forma bastante interesante Por lo tanto Nos vamos a ir poniendo por aquí Esta pozoncilla Y me voy a ir poniendo por aquí Esta otra pozoncilla Y me la voy a poner cerca Así Y si no sabíais Bueno, yo hice hace muchísimo tiempo Una curiosidad muy curiosa Sobre los efectos de pociones Sobre... Sobre mobs Mobs hostiles Y creo que en hostiles También enseñaba alguna cosilla Y... Vamos a ver si nos encargamos De matar a estas arañas Vamos a ir iluminando todo perfectamente No quiero que... Que quede ningún sitio... ¡Onda! Fotico Mira que bien No quiero que en ningún sitio Aparezca VL7 Ni 6 Ni... Ni cosas así Entonces... Vamos a ver Por aquí Por ejemplo 8 Muy mal ¿Dónde están las arañejas? Que me están poniendo nervios Mmm... Ahora que me doy cuenta Me tenía que haber traído Un desmantelador de mineshafts Pero... ¡Anda! 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 ¿Qué me vais a hacer? Vaya chicos Me han picado Eh... Vamos a ver Muere 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 Aquí arriba Vale Vamos a ver dónde están Bien Están allí arriba Allí arriba Allí arriba Pero... Ahí Perfecto ¿Habéis visto que la ha matado? Y la otra está Ahí Genial Me la he cargado Y... Vamos a ver Si ahora A las que haya por aquí Toma Vale Tienen la poción Ah Partículas Me caches de la mal Vamos a ver Mmm... Ajustes de vídeo En detalles Particles 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 Buscamos Particles Chicos Animations Particles Todas Vale ¿Tienen la poción? No lo sé No lo sé si ya tienen o no Pero yo voy a volver a tirar otra Muy bien Ahora la tienen que tener a narices Ahora no me deberían de poder picar Vamos a ver Muy bien Vamos a ver Por aquí Y... ¿Veis? No me pueden picar Ni me pueden hacer nada La verdad es que son bastante monas Y mientras que les dure esto Pues... Aquí que puedo recoger Alguna cosilla Está bien Seis raíles No me sirve de nada Pero está bien Vamos a seguir hacia adelante Bien Muerte Toma Por aquí Bien 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 Está bien Está bien la técniquilla esta ¡Anda! ¡Qué carritilla! Me casi será mal Se acaba de spawnear Vamos a ver ¿Esta qué? ¿Esta me puede dar? ¿No me puede dar? Creo que sí Pero... Pero me da igual Muere Bien Vamos a seguir por aquí Y... Se están escuchando muchas más arañas Se están escuchando una cantidad Bastante... Abrumadora de arañas Bien Vamos a ver si llegamos aquí Y... La meta de hoy chicos Es conseguir El libro de Thorns 3 Con uno Estoy muy muy satisfecho Ya sabéis que es casi imposible Obtener este libro Porque solo lo encontramos En dungeons Y en mineshafts Strongholds Y en cositas así Entonces está bastante chungo Bueno Voy a sacar foto De este spawner ¿Vale? Ahí lo tengo Y... Vamos a ver Pues chicos Algunos de vosotros Estaréis cabreados No creo Decepcionados Tal vez Porque a lo mejor Pensabais que iba a poder Empezar la granja de hierro Esta semana Pero... No No he podido Lo he dicho He estado trabajando un poquillo Pero chicos Es por algo Y es que le he dedicado Muchísimo tiempo Al vídeo extra De esta semana ¿Vale? No son los juegos del hambre Como suelo hacer Es un vídeo bastante... ¿Cómo decirlo? Galáctico Es realmente galáctico Chicos Creo que os va a encantar Algunos No lo vais a esperar Para nada Algunos Por desgracia Ya lo sabéis Que quería que no No os enteraseis Pero No sé No sé Es muy probable Que no os sepáis No es la serie Del 25 Del mes pasado Que por desgracia Esa serie No tengo ni idea De cuando la voy a poder hacer Ya os dije Que no No es por mi culpa O sea Estoy esperando A algo que ocurra Y hasta que no ocurra eso Que no os pienso decir El que Para mantener la sorpresa Pues no voy a poder Empezar esa serie ¿Vale? Es una pena Lo sé Pero es lo que hay Tengo que aguantarme Y la verdad es que me duele muchísimo No haberla empezado ya Pero Anda Me acabo de quedar pegado En una En una maldita tela araña Es lo que hay Lo siento muchísimo Me disculpo Pero no puedo hacer nada Y lo dicho chicos Le he dedicado muchísimas horas Al vídeo esta De esta semana Espero que os guste muchísimo Porque Wow Os habéis pasado Con la meta de likes Creo que Vamos 17.000 O por ahí O 18.000 La verdad es que Cuando Cuando se nota Que os gustan Las cosas que hago Pues No sé Mola muchísimo Vamos a ver Vamos a ver Que se cuenta por aquí la gente Bien Metal ¿Vale? Y aquí Nada de nada Bueno Pues iluminamos por aquí Perfectamente Vamos a recoger este metal Y Para los que Os preguntéis Que cosas llevo Os las voy a enseñar Que Algunos me preguntáis Y si no me preguntáis Pues simplemente Os las enseño Para que Oye Rich ¿Por qué las arañas esas No te han matado? Bueno Pues porque llevo Todo protección 4 ¿Vale? Y Y llevo Un botinificador masivo Aguedes a 5 Botín 3 Y después Lo típico ¿Vale? Vamos a ver Pues ponemos por aquí esto Vamos a cogernos por aquí la pala Muy bien Y Por aquí Fuera Vamos a ver Por aquí hay bastante grava Se están escuchando Muchísimas arañas Se están escuchando Una burrada de arañas Vamos a ver Este es el teladro Exquisiteces Llevo bastante cargadito El este No me mola No me mola Voy a empezar a dejar cosas En el ender chest Porque Llevo muy 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 cargado Vale Me voy a tomar una poción De De velocidad Para ir así Más Más divertido Y voy a dejar Dos de estas aquí Ender pearls Las voy a dejar Después si eso Las tiro a la lava Si veo que Que me ocupa mucho espacio Un stack de filetes Y Y esto así Genial Y que más puedo dejar Yo creo que así Está bastante bien Después si eso Voy tirando cosas A la lava Vale No hay ningún problema En hacerlo Total son cosas Que me sobran Voy a quitar esto Por aquí Y me voy a poner Esto por aquí Y vamos a iluminar Perfectamente Esta zona chicos Un mineshaft Si hubiese alguna dungeon De por medio La verdad es que Estaría bastante bien Os preguntaréis también Por qué Ese cofre Que me he encontrado En el spawner No tenía No era un cofre En minecart ¿Sabes? Bueno pues Eso es Debido a que Estamos En una de las zonas Que descubrí ¿Vale? Que generé Cuando buscaba La 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 Wicheshat ¿Vale? Para hacer La granja De brujas El proyecto Multidast Bueno Pues vamos a ver Que hay por aquí Está bien Está bien Otra de las cosas Que también os podéis preguntar Es ¿Por qué Naices La pantalla Se ve Así? Bueno eso es porque En esc options Le he puesto Campo de visión 100 ¿Vale? Que la verdad es bastante Es bastante útil Puede distorsionar Un poco El modo de juego Puede ser un poco Molesto al principio Estoy intentando Acostumbrarme Porque creo que Puedo mejorar Como calidad de jugador Jugando con Con fog Ya que tengo Más radio de visión Y Llevo ya bastante Jugando así Quiero Quiero acostumbrarme Y Música Épica Y ahora salto aquí Y me quedo enganchado No Vamos a coger Oro Que veo bastante oro Chicos Veo bastante oro Entonces Si no os importa Me voy a poner así Ya que Me voy a poner en 100 Como veis Veo Aquí veo el metal Y ahí no veo el metal Aquí no veo el metal Y aquí Si veo el metal Entonces veis que Si que tiene una utilidad De todas formas No me lo quiero poner En extremo Porque Si no Algunos os va a dar algo Pero chicos Creo que es bastante útil Y no se si No De momento no lo voy a hacer No os voy a recomendar Hacer esto Porque Aún tengo que experimentarlo Yo Más ¿Vale? Pero cuando Lleve bastante tiempo jugado Si que os diré Si esto es bueno O malo Jugar con esto activado Supongo que Algunos de vosotros Ya lo haréis Y supongo que haréis bien Pero Como yo aún no lo he experimentado Lo suficiente No os lo voy a recomendar De momento ¿Vale? Vamos a ver Vamos a iluminar aquí Como unos condenados Como unos malditos Mineros Que están desesperados Por conseguir un poquito De De oro Yo lo que quiero Es un libro encantado De Thorns 3 Eso estaría muy 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 bien Vale Todo por aquí Todo por aquí Todo por aquí Wow Vale Dios Lag 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 Vamos a ver Perfecto Me tiro por aquí Uh uh Bien Carbón Mi madre chicos Carbón para dar y tomar Para dar y tomar Para dar y tomar Y para volver a dar y tomar Vale Aquí hay Uno de estos Bueno Se puede hacer así Se puede poner una antorcha Iluminas y quitas agua O Podíais Vamos a Vamos a hacerlo de nuevo Podríais hacer así Imaginaos que lleváis el cubo de agua Pues ponéis ahí el cubo Y cogéis ¿Vale? Ya lo sabéis perfectamente Pero no sé A lo mejor alguno no lo sabe Y le parece muy útil Bien Pues Vamos a coger esto por aquí Muy bien Y vamos a recoger un poquito de carbón Vale Eh Respecto al Proyecto Berilo ¿Qué ocurrió? ¿Por qué lo destruí? ¿Por qué el gusanator Está destruido? ¿Por qué ha pasado todo esto En survival 1.5? ¿Por qué en el tutorial de esta semana Puse tantos spoilers Referido a que todo iba a cambiar Survival 1.5 va a cambiar Y todo está a punto de De modificarse ¿Por qué todo esto? Mmm Digamos que Survival 1.5 Lo que no O sea Evidentemente Yo no voy a poner mods Alguno Decía que iba a poner mods Eh No, no, no Digamos que son construcciones Que tengo pensados ¿Vale? Proyectos que Que llevo pensando Desde Desde que comencé la serie El 1 de De agosto De 2012 Que empecé esta serie Eh Entonces La verdad es que No sé Va a molar Va a molar bastante Vamos a ver si Anda ¿What? ¿What? Vale, he perdido mi agua Mmm Digamos que Lo que está Referido al proyecto Berilo El incinerador Y Eso Sobre todo eso Está muy conectado Una cosa con otra ¿Vale? Os voy a dar ese pequeño spoiler Va a ser muy útil Tener los dos proyectos Funcionando al mismo tiempo Básicamente Va a ser la clave De De todo Al fin y al cabo Pero Va a estar Va a estar bien Va a estar bien La mob farm La mob farm Va a ser polvora Vamos Instantánea Va a ser Encender un momento esto Y Y polvora Que me va a salir por los Por Pues no sé por dónde me va a salir Me va a salir por No sé Por el ombligo Por el ombligo Por las uñas de los pies Y Y por qué no puedo subir Pues Enderpearl Vale a tomar por saco Bien vamos a iluminar Vamos a iluminar Ahí arriba Se pueden spawnear mobs No sé No sé No voy a subir Pero bueno Bien vamos a coger aquí Reston la verdad es que no sé por qué cojo Cojo el ore Porque me parece un material Extraño Pero la reston en sí chicos La reston chicos Que me vais a contar Con el Multidast O sea Tengo bloques de reston Que no Que no tengo ganas de craftearlos Porque es muy aburrido Ponerse a craftear tantos baúles dobles de reston Es aburrido Pero bueno Vamos a comer por aquí Bien Eh diamante Ah no oro 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 Bueno casi prefiero oro a diamante No No prefiero diamante No me peguéis 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 Bien vamos a ver Eh Que me quito yo de aquí Que me podría quitar Tengo que quitarme un stack de esto Perfecto Y aún así me tenía que quitar algo más Pero bueno Vale Del quantum por aquí Muy bien Y a ver He visto oro en varias zonas Ya sé que antes me he pasado mucho oro Pero bueno Vamos a ver así Y así Perfecto No hay más generación Vale vamos a pillar el lápiz lazuli Que creo que no hemos pillado nada aún Vale por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Uf casi lo rompo Vale Como veis no me va esto muy bien Pero bueno es lo que hay 14 fps Eh Más cosillas que os quería comentar Chicos Más cosillas Eh Lo de la naranja de hierro Ya lo he comentado Lo de Lo del gusanator Lo del gusanator Oh 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 Chicos Diamantejos Diamantejos Ese gran material que Yo creo que es Lo que a un minero de minecraft Más le gusta encontrar Yo Prefiero thorns 3 Pero bueno Para gustos Materiales ¿No? Y items de minecraft Pero bueno La verdad es que esta sala Circular No No es circular Pero lo parece Está bastante maja Está bastante maja Yo digo que hay 4 No 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 va a haber 2 Pero voy a pensar que hay 4 Voy a pensar que Que esa grava no ha estropeado La generación del diamante Y Vamos a A reservar para que sea La verdad Así me podré llevar 4 Menas de diamante Que ya está bastante bien Vamos a ver Bien Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Una pena que no me Esté encontrando brutas Pero bueno Vamos a ver Por aquí Toque de seda ¡Olé! ¡Sí señores! ¡Sí señores! ¡Qué bien! Genial chicos 4 diamantejos Pues a la lava que me tiro yo ¡Qué va! ¡Qué va! ¡Qué va! Pensabais que sí, eh Vamos a ver Bueno chicos Pues me parece a mi Que voy a seguir iluminando todo Por aquí Voy a seguir explorando un poco Y cuando vuelva al mineshaft Nos vamos a volver a ver Ya que por aquí parece que no hay ninguna Dajon ¡No anda! Señor Gokdo Es una lección de oro Que significa Bueno Que significa no Que se dice gold En inglés Y de ahí gold Goldo Y gokdo Con k Así A ver Gokdo Así que me acabo de encontrar Gokdo Y nada chicos Voy a hacerme unas cuantas antorchas Voy a seguir aquí Mirando como un cabritillo Y a ver Que me encuentro Esa me suerte Anda No seáis cabritillos Os quiero Sois tan monas No me podéis hacer absolutamente nada Bueno Pues este es el cuarto spawner Que me encuentro o algo así Esta no es tan mona Esta me cae mal Muere Muere Perfecto Vamos a cogernos por aquí Esto ¡No! Se te ha pasado el efecto ¡Qué cabritilla! ¿Y a esta? No Esta me quiere mucho ¡Ah! ¡Qué mona es! Es que Mira Pasa de mí ¡Eh! Se le ha pasado el efecto ¡Ja ja ja! Bueno Pues lo he dicho Me he hecho unas cizallas por aquí Unas pinzas Unas tijeretas Unas cosas De dos de metal Para conseguir un poquito de lana ¿Vale? ¿Por qué lana? La verdad es que es un material de construcción Bastante Colorido ¿Vale? Tiene tantos colores Que se pueden hacer muchísimas cosas Con la nana Y diréis Rich Tú Casi nunca has hecho cosas con lana ¿Por qué ahora? Tal Bueno La verdad es que Cada vez que hago un proyecto grande ¿Vale? Necesito muchos Materiales de De decoración ¿Vale? Como puede ser La granja de zombies O Yo que sé Bueno La granja de Endermans La verdad es que quedó así Con Materiales bastante Simples Naturales Pero No sé Quedaba Más o menos bien Pero Lo dicho chicos La lana No tengo ninguna granja de lana Hace un par de semanas Tres Casi me hago una granja De De un triple spawner De arañas No lo hice No lo hice porque me parecen Pocos spawners Voy a esperarme aún un poquito más Anda Otro Spawner ¿Qué tal? Muy bien Pues mira Te voy a poner una fotito por aquí Y Vamos a ver Vamos a ver Le voy a lanzar una pocioncilla a esta araña Tal que así ¿Vale? Y a ver que me hace ahora Bien Vamos a coger por aquí esto Genial Yo no tengo debilidad No Eh Esa es mala Esa es mala Esa es mala Ah no 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 Es buena De todas formas No me fío nada de esta última Creo que se va a pasar el efecto en breve Por lo tanto Muere Perfecto Y a esta Me la voy a quedar Como mascota Bien 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 Me recuerda A una araña muy maja Se llamaba Phantom Bueno Prefiero no hablar de esa historia Es muy triste No sé si alguien la conocerá Eh Pero esta araña Es también bastante Majita eh Bien Vamos a ver si Puedo hacer un rodeo Por aquí Vale Y lo que quería hacer ahora es Bueno Deciros eso Que se me había olvidado de decir Que quiero lana Porque No tengo ninguna granja de ovejas Que en un futuro mal Anda Me caches en la porra Con narices Con pimientos Lo dicho Eh Quiero lana Porque no tengo ninguna granja de lana Y la única forma de conseguir así Eh Bastante bastante Es de esta forma Además para hacerme arcos Y encantarlos Y conseguir arcos incinerantes Pues Bien Necesito Necesito cuerda Entonces Creo que está bastante bien Eh Me gustaría ahora Hacerme en la ravine No sé si recordáis Que me he tirado por una ravine Para hacerme Allí Hacerme allí una base Porque Creo que era esta Va a ser esta No sé No lo sé No lo sé Sí Sí Va a ser esta Aquí Me quiero hacer una base Entonces Un sitio bastante abierto Yo creo que esto si haces así Y coges esta pala por aquí Y haces así Y haces Pim para mim Pam pum Perfecto Eh Esto por aquí también Perfecto Y por aquí esto Así Para que se vea un poquito más Solo un poquito más Que siempre viene bien Que se vea Todo un poquito más Y aquí mismo Me voy a hacer unos cofres ¿Vale? Bueno esto ya es más que típico Hacerlo de Cuando estás de minería Hacerte una base Pero bueno Yo quiero enseñarlo todo Hacemos así Cogemos esto así Es muy importante poner Ese bloque de stone Que hemos cogido Con Sigtouch sin querer Es muy importante Dejarlo ahí arriba Nunca tiréis las cosas ¿Vale? Eh Lo he dicho chicos Jamás Jamás Dios jamases Tiréis las cosas Siempre y cuando Sean o no sean útiles Si no son útiles No las tiréis Y si no son útiles Tampoco las tiréis Vale pues eso por ahí Bien Eso por ahí Por ahí Por ahí Por ahí Esto para aquí Para adentro Bien Carmoncillo Y bueno Pues así Con esta tontería Pues me he librado De bastante hueco en el inventario ¿Vale? Ahora tengo Bastante más Chicos Voy a seguir de minería Deseadme mucha suerte Y a ver si todo Resulta una etapa De minería fructífera Ande Hasta ahora Tenemos por aquí Un caso de un esqueletrol Ahí A ver si le doy Ahí Esqueletrol Muere Perfecto chicos Muy bien Pues Pues por qué estoy aquí grabando un clip ¿Por qué? 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 Poción de resistencia a fuego Y para agua Bien Vamos a ver Perfecto Y vamos a ver si encontramos algo Ah Pero tengo la cosa esta del Optifine Vamos a quitarla Porque si no sería un poquito hacer trampas Creo que es así ¿Vale? Vamos a ver si encontramos algo chicos En la superficie de la lava Vamos a ver No veo nada Mmm Bien Veo carbón Veo carbón Veo carbón Vamos a ver si puedo picarlo A ver qué ocurre ¿Bien? Anda Pues sí Puedo picarlo Pues mola Bien Vale Genial 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 Vale Perfecto Muy bien Y vamos a ver si podría subir por aquí De nuevo al lago de lava Bien Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Vale 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 Buscamos más cosas Más cosas Vale Supuestamente si yo consiguiese un bloque de dirt Podría hacer una técnica Pero necesito el bloque de dirt Y tengo 8 minutos para conseguir un bloque de dirt Chicos ¿Recordáis antes cuando os he dicho que nunca tiréis las cosas? Bueno pues No debería haberla tirado para hacer la broma Bien Aquí tengo uno de dirt Vale Creo que puedo conseguir hacer una troleada bastante buena Si hago esto así ¿Vale? Y ¿Cómo era? No lo recuerdo Era algo así Y Vamos a ver si me sale chicos Voy a tener que No lo voy a recordar ¿Eh? Dame un segundín Vamos a ver Vamos a ver Esto no puede quedar así A ver si me sale en la maldita tecniquilla Que la verdad es que era muy muy curiosa La había leído en un foro Pero no la recuerdo bien Por lo tanto Dejadme testear una cosilla A ver ¿Dónde hay dos de profundidad? Aquí hay dos de profundidad Creo que era algo así Y así Y ahora quitamos esto de aquí Vamos a ver Y Era Ahí está chicos ¡Diamante! ¡Diamante! Reston Muy bien Muy bien ¿Os gusta? ¿Os gusta lo que acabo de hacer? Pues vamos a hacerlo durante Seis minutos Vamos a ver Si pillamos por aquí No Yo no quiero Así Vamos a ver Perfecto Hemos pillado unos cuantos Aquí un poquito más Muy bien Hay algunos que no pillo Con la lava Con los diamantes No me la voy a jugar Vale Vamos a ver Era ahí Muy bien chicos Genial Como veis No he hecho absolutamente ninguna rampa Habéis visto que bueno Suelo ir con fog desactivada Pero me la he quitado Para jugar legalmente Vale Y aquí están estos diamantejos Genial Muy bien Vamos a hacer así Perfecto Y hacemos así Perfecto Hacemos así Así Aquí no hay diamantes Muy bien Y ahora hacemos así Y ¡Tachán! 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 Vale pues Por aquí Estas las exquisiteces Y yo que me llevo Cuatro pincelillas de diamantes Bien ricas Bien ricas Bien ricas Bien bien ricas Muy bien Vamos a seguir de exploración Tengo dirt Tengo dirt Pues vamos a hacerlo La técnica Por aquí Vamos a ver Vamos a poner por aquí uno Por aquí ponemos otro Y ahora quitamos este Y Bueno como veis la animación está un pelín rara Vamos a ver que hay por aquí Vale Por ahí hay ¿Hay algo? No parece que no Y por allí Por donde haya dirt que voy Vamos a ver Por aquí Por aquí que hay dirt Bien Además hay antorchitas Bien Mola 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 Vamos a coger Dos Tres Cuatro Cinco Seis ¿Por qué no uso la maldita pala? Yo es que soy tonto Seis Y Ochenta y nueve Vale chicos Muy bien Dieciocho Genial Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver pues Hacemos lo mismo Chicos Bien Por aquí Por aquí Y A ver con que nos encontramos ahora Vale Así Y así Bien Reston Vale Y por aquí Veo algo No No veo nada Bien 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 Me gustaría encontrarme algo más Chicos me gustaría encontrarme algo más Bien Vamos a poner esto por aquí Genial Y Aquí Que me pongo yo Eh Ah no Pensaba que había encontrado algo No No chicos No he encontrado nada Me caes en la mar Ha sido Esos cuatro diamantes Bastante suerte Pero bueno Vamos a ver Vamos a lanzar unas thunder pearls Por aquí Vale Bien ¿Por dónde quería ir? ¿Sería por ahí? Sería por ahí Lápiz lazuli Está bien Eh Me sofoco Me sofoco Me sofoco Me sofoco Estoy sofocándome Estoy sofocándome Regeneración 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 Vamos a ver Dios que lag Chicos ¿Veis? 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 Vamos a ver Ahí Bien Vamos a ver Dios 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 Eh Una dungeon Una dungeon Una dungeon X-rate list X-rate list Genial Genial Vamos a la dungeon Vamos a la dungeon ¿Cuánto tengo? Tengo Tengo tres minutos Para ir a la dungeon Vale Vamos a ver si voy a la dungeon Chicos Como ha morado Hay un cofre ¿Será thorns 3? ¿Será thorns 3? ¿Quién sabe? Vamos a ver Eh Redstone Y Parece que no hay mucho más Vale La dungeon Estaba por aquí Vamos a ver Si consigo subir Vale Estaba por aquí Como ha molado Verla ahí En plan roll De esqueletos Vale Es de esqueletos Bien Vamos a subir por aquí Bueno Esto lo voy a iluminar Chicos Porque es que si no Esto no va a estar iluminado En la vida No Nunca pasaré por aquí Otra vez Fijo Vale Pues vamos a venir por aquí Vamos a venir por aquí Bien Chicos Estoy seguro De que tiene que haber Thorns 3 Va a ser Thorns 3 Estoy seguro Era por aquí Habéis escuchado Los esqueletos ¿No? Bueno El esqueleto Se ha spawneado Solo uno Voy a ver Si lo escucho otra vez No sé por donde estará Estará por aquí Cuidame los esqueletos Está aquí arriba No sé dónde están Chicos Se escuchan varios Se escuchan varios Se escuchan varios Están por aquí Tienen que estar por aquí Me caches en la mar Con narices Con pimientos ácidos De los que pican en la lengua ¿Eh? No están por aquí Me caches en la mar Chicos Sé que esto Se ha tenido que pasar alguna vez Que habéis visto una dungeon Y no sabéis llegar Es que está por aquí Me caches en la mar Vamos a ver No tengo ni idea Chicos Graba, graba, graba Fijo está por aquí Fijo está por donde graba Mmm Me caches Me caches En la narices Con pimientos Están hacia aquí No chicos Me caches en todo Me caches en la mar Me caches en la narices Con pimientos ¿Dónde está? Y antes pensaba Que me iba a morir Con todo equipado Y esta arma Brilla Cuidadillo Que es bastante cara Aunque sea de metal Están por aquí Están por aquí Me caches en todo Chicos ¿Cómo me están Tornando estos esqueletos? Vamos a ver Vamos a ver Bueno, pues vale Si no puede ser Por la forma sigilosa Vamos a destruir Todo esto Espera que no lleve TNT Porque iba a destruir Ese spawner Y me iba a destruir Todo lo que había Por aquí No lo veo Chicos No veo donde está Esa magnita dungeon Sé que aquí hay metal Y poca cosa más Bueno, aquí hay metal Dice hierro ¿Vale? Vale, pues por aquí No hay nada Me caches en todo No lo encuentro No lo encuentro Llevo 10 diamantejos Está muy muy bien Para haberlos encontrado En tan poco tiempo Está bastante bien Un poquito más lento Que en branch mining Street mining Pero es lo que hay A ver A ver, malditos esqueletillos ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Chicos Nos vemos cuando encuentre La dungeon Toma Toma Con doble baúl y oro Muy bien Vamos a ver Toma, morir Morir Toma Poder 5, fuego 1 Y rompibilidad 3 Infinidad 1 ¿Cómo te quedas? ¿Con el arco incinerante? A ver si me tocan Los peligros pelunchones Chicos Estoy bastante Qué narices Voy a quitar las antorchas Así Más entretenido Mi estancia por aquí Estoy bastante nervioso Que te mueras Que te mueras Ahí está Estoy bastante nervioso Porque Como no me encuentre Zones 3 En este baúl Lo cual es muy Excesivamente probable Va a estar bastante troll Y no creo que consiga Un libro de Zones 3 En todo el episodio Aunque ha estado entretenido Etcétera, etcétera Va a ser decepcionante Me caches en las narices Con pimientos Vaya Oye, ¿qué? Aquí no era 1.5.1 ¿Qué? ¿Qué pasa? A que te esquivo A que te esquivo dos golpes A ver si los esquivo Pero ¡Dios! No falla uno, ¿eh? ¡Ja! Ahora, 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 ahora Dios No consigo Nada, ¿eh, chicos? No falla uno No falla uno Lo veis Lo veis perfectamente Que no falla uno Me caches en todo Vamos, a ver Muere Que te mueras Muere No falla uno El cabritillo Bueno, foto por aquí Y... Y decepción Por acá Me caches en las narices Con pechones Bueno, no sé si sabéis Que ahora en el 1.5.1 Los cofres actúan Como hoppers Y si tiramos Pues Nos lo recoge ¿Ves? No veis en el pico, ¿no? Mira, si tiro a Stander Pearl Pues La acaba de recoger Lo mismo con el pico Lo mismo con la espada La verdad es que es algo Bastante chulo Ahora si lo abrimos La verdad es que está Muy, muy bien Me ha gustado mucho Esta cambio del 1.5.1 Y... Nada Voy a ver si Consigo encontrar Un maldito libro de Zones Chicos, acabo de tener Una sensación Muy, muy extraña Es en esta cueva Se me hace como muy... Antigua Como una generación... Distinta Ahora se... Ahora se enseño Por donde he venido Dejadme un segundito Que coja este... Óxido de hierro Y... Y este óxido de hierro 2 3, perdón Vale Vamos a ver por aquí Es... Es esta zona de aquí Que se me ha hecho muy... No sé Me ha recordado muchísimo Cuando jugaba yo en... En la beta Vamos a ver No sé Se me ha hecho Esta parte de aquí Chicos Es extraña No sé Creo que no estoy muy acostumbrado A... A ver esta generación O algo Pero... Nah Llamadme loco Pero me ha parecido Como si esto fuese Una antigua generación O algo No sé Se me habrá ido la pinza No sé vosotros Que opináis Ya sabéis Siempre podemos Argumentar en los comentarios Con paz Amor Y pimientos Y... Nada por aquí Nada por allá Un poquito de carboncito Y nos vemos ahora Me gustaría muchísimo Volver a probar La misma técnica de antes ¿Vale? Así que Me voy a tomar por aquí Una potencia de regeneración Y... Vamos a mirarlo ¡Eh! Esto quita muchísimo ¿Eh? Esto es bastante troll Vamos a ver Por aquí Y... Ahora me voy a volver a tirar ¿Vale? Todo perfecto Vamos a ver Todo por aquí Y... No hay nada ¿Vale? Nos salimos Está bien Vamos a ponernos por aquí Un cubito de agua Bien Y vamos a volver a hacer La técnica por aquí Vaya Aquí no puedo Aquí sí que voy a poder Genial Vale Vamos a tomarnos La poción de regeneración Por aquí Muy bien Y... Vamos a ver ¿Qué hay por aquí? ¿Qué se cuenta la gente? No hay nada Me caches en la mar Pues nada No he tenido suerte Ha estado bien ¡E-oh! 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 ¡Hay aquí diamante! ¡Hay aquí diamante! ¡Hay aquí diamante! ¡Hay aquí diamante! ¡Sí! 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 ¿Dónde? ¿Dónde? Vale Voy a dejar de hacer el tonto Y voy a estrenaros Que ahí hay diamantejo chicos ¿Os ha gustado mi eco? Totalmente Que no se nota No se nota O sea La verdad es que Me ha quedado muy muy bien Ese eco Con programas de edición De sonido Espero que os haya gustado De verdad Y... Espero que no se me caiga la lava Bien No hay nada más No hay nada más En efecto Genial Un poco de submarinismo En lava Y... Yo que sigo por aquí Uff Que lag Que lag Que lag Vale Vamos a hacernos por aquí Unas poquitas antorchitas más Mi armadura está un pelín maltratada Está un pelín maltratada Pero ¿Sabéis qué? Narices con pimientos ¿Vale? Vamos a ver por aquí Por aquí Por aquí No hay nada Bien Cogemos este stack No hay nada ¡Oro! Mucho oro ¿No? Bien Vamos a cogerlo No llevo mucho oro Porque la verdad es que me he ido dejando bastante Por el camino Pero bueno Vamos a seguir por ahí ¡Onda! Un poquito más de oro Genial Vamos a hacer así Bien Y... Anda estoy cogiendo lo con Sikitauchi Sikitauchi fuera ¿Vale? Ender Pearl para allí ¡Wuhu! ¿Vale? Por aquí no hay nada Ender Pearl para allí ¡Yuhu! ¡Epa! Por aquí Genial Y por aquí no hay nada Es que me va muy muy lagueado chicos Me va muy lagueado Como veis Me caches en todo Vale ya está Bien Por aquí no hay nada ¿Vale? Por aquí tampoco Y estoy en medio de una ravine Vale pues al agua me voy yo Genial Y... A ver si consiguiese llegar a la base Que creo que va a estar por aquí En efecto Bien He conseguido llegar a la base Ningún libro encantado Me caches En la mar Creo que esa frase la he dicho demasiado ya hoy Creo que necesito inventarme algo nuevo Y... Hmm... Vamos a ver que tengo por aquí Pues no tengo nada No tengo gran cosa la verdad Vamos a dejar esto por aquí Por aquí y por aquí Vamos a dejar unas cuantas underpearls Que me sobran Me salen por los oídos Y... Nada chicos Voy a ver si consigo encontrar Algo de una maldita vez Oh... 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 Me caches en la nariz Descomprimientos Ya... ¡Jolines! Soy gafe Soy gafe No, 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 no Soy gafe, chicos Soy gafe perdido No, no Bueno Voy a seguir buscando No... No, 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 no... La meta es que no me den Vale, ahí, perfecto Vamos a ver que no me den ninguna Ningún golpecito, ningún golpecito No quiero que me den ningún golpecito Eh, 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 vale, tenis Oh, he perdido, chicos He perdido, he perdido Eliminar mundo Que va, de broma Pero la verdad es que no No, no Vale, bien, bugs, bugs Hay una que no, hay una que no está Esta sí está, y esa de ahí no está No está, no está, no está, me cachis en la cabritilla De las narices Bueno, pues Han ganado, han ganado Evidentemente ahora se van a apoderar de mi casa Y de mis baúles preciosos que están al activar La palanca a la derecha, al entrar en mi sala de baúles Pero es lo que hay, chicos Me tengo que aguantar Creo que me acabo de encontrar Un generador de cobel, bastante Chachi, es un triple generador De cobblestone, bastante sencillo Mola, mola bastante Es bastante guay Sí, va perfecto, ¿eh? Como veis Estoy aquí consiguiendo bastante cobblestone O, creo que he picado por debajo de He picado por debajo de la lava Anda, y por ahí también va Anda Como mola Está bien Y me ha parecido escuchar por aquí unos esqueletillos Entonces No sé yo si será una dungeón Una mazmorra Eh... Bien Vamos a hacernos por aquí Unas pocas antorchas más Eh... Bueno, pues lo que os decía Hace ya bastante No sé cuándo Pero os lo decía antes Esta semana no me he podido dedicar suficiente A survival Porque he estado muy, muy ocupado Con el vídeo extra Que espero Por Dios Espero por Por Notch Por Jeb Por Mojan Por Minecraft Por... Por los Pardus Vandals Por los Vagnus Philips Que os guste muchísimo Porque si no va a ser una excepción Ajá Vamos a ver Que hay por aquí No parece que haya nada Ya que le he dedicado Una burrada de tiempo Pero bueno Quién sabe A lo mejor no nos gusta nada Aunque yo creo que sí Que os va a encantar Oh Era un esqueleto normal y corriente No, esto no puede ser, eh Vamos a ver Toma Píllate esto Así, así Y así Lo pilla Oh, oh, oh Este es un... Un troller, eh A ver Muérete, muérete, muérete Muérete Uf Aún... Aún he recibido otro cano Bien Pues así 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 Y así Genial Mmm... Chicos Tengo malas noticias Me parece que no voy a encontrar Ningún libro de Zons 3 Ni de Zons 2 Ni ningún libro ¿Por qué? O soy gafe O esta zona ya estaba generada Antiguamente Eso lo dudo mucho Eso último que he dicho Pero Es que No sé Ya me he encontrado bastantes baúles Fuera de cámara Y en ninguno había nada Mmm... También se está haciendo bastante largo el episodio Y tengo que editar y renderizar dos vídeos Chicos Me parece a mí que me están rolando demasiado la suerte Pero bueno Contad con que para la próxima semana Podré dedicarle muchísimo más al survival Es más Es más Vais a tener algunas opciones bastante interesantes Y... Mmm... 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 No, eh No consigo encontrar nada Voy a esperar un poquillo más ¿Vale? Y nos vemos en breve Bueno chicos Pues nada Espero que os haya gustado muchísimo Este episodio de survival 1.5 Ha sido un vídeo bastante... No sé Ha sido distinto ¿Vale? Ha sido de técnicas pro de Spelukin Y... Bueno Acabo de descubrir una La verdad es que Bastante chula Y vamos a ver si la consigo Enseñarosla Vamos a ver Tienen que aparecer por aquí Las patitas ¿Vale? ¡Eh! Esa espabiladilla Esa espabiladilla Vamos a ver Bueno Pues ahora Con un arco Hacemos así ¿Qué? Esto lo sabíais chicos A mí me parece bestial Porque Podríamos hacer cosas Tal que así Vamos a ver Necesito un hueco aquí Genial Cogemos esto por aquí Esto es muy peligroso chicos No lo hagáis en vuestras casas ¿Vale? Y... Sería tal que así Cinco ¿No? Vale Que mal me he salido Pero bueno Vamos a ver Necesito ver las arañejas Necesito verlas Porque es que si no No puedo No puedo hacer lo que quiero Que la verdad es que Creo que me va a mudar bastante Vamos a ver Vale Y... Bien Vale Vamos a ver Desde aquí Deberían de poder verse Las arañejas Me encanta clamar Vamos a hacer Hacernos por aquí Una mesa de grafteo Quiero enseñaros bien Como... Como quiero Que... Que vosotros lo... Lo entendáis Entonces Bastante difícil Así Vale Perfecto Vale ¿Veis por ahí las arañejas? ¿No? Vale Ahora vendrán todas ¿Eh? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Lol? Ya no me acordaba Bueno La cosa es que... Qué susto me he metido La cosa es que Podemos matar las arañas Desde las esquinas ¿Vale? Dios, Dios, Dios Qué asco Qué asco Oh, qué grima Por Dios Bueno Espero que lo hayáis pillado Lo que quería enseñaros Que la verdad es que Me parece un concepto Bastante interesante Vamos a tapar esto Que qué asco Por Dios La cosa es que Cuando vosotros Os aparezcan por aquí Las patejas Esas asquerosas Pues podéis hacer Esa técnica Bastante interesante Yo creo que Más de uno La va a usar Porque... Bueno, ya... Lol Porque yo a partir de ahora Creo que la... La voy a usar Ya que muera bastante Tienen que aparecer por ahí Las patillas Y... Hacer así Bueno, nada parecido Pero si está en una esquina Pues la podéis matar Y nada, chicos Ahora sí que sí Espero que os haya gustado muchísimo Y hasta ahora Muérete Maldito artrópodo asqueroso Me tenía que haber traído El diseccionador de tarántulas Muérete Vamos a iluminar Que si no ¿Qué opción vas a elegir?